muy buenas tardes padre muy buenas tardes mi querida maría que gusto verte igualmente como todos los días como siempre muchas gracias por eso quien viera a maría a maría a maría muy bien me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en el auditorio recordemos que me llamó jehová no dios sino más bien jehová que es un que alguien que colabora aquí en la estación de radio recordándome que esta semana en la estación está en campaña y recordemos que tiene gastos esta estación gastos de pagar derechos de las ondas gercianas el pago del edificio tiene muchos gastos que hacer entonces por favor depende de ustedes recuerden que esta es su estación de radio y que pueden presumir que ustedes tienen su estación de radio porque colaboran con ello los gastos mensuales de esta estación son alrededor de 30 mil dólares así que depende completamente de ustedes porque no tiene patrocinadores ustedes son los que colaboran y son misioneros de alguna manera al colaborar no solamente con sus oraciones sino también económicamente para que esta estación siga difundiendo la palabra de dios información entretenimiento este y para poder ser una forma de comunicación de ese evangelio así que por favor sean generosos ayuden ya sea con poquito con mucho pero se necesita entonces por favor este colaboren entrando a la página web de la de esta estación que es unidos por cristo y maría punto org ahí hay una conexión que dice donar en línea ustedes conectan esa oprimen esa conexión y pueden ustedes donar en línea o pueden mandar su cheque o money order a esta estación de radio a la dirección que maría nos va a hacer el favor de darnos o al número de teléfono también recuerden una cosa muy importante lo que ustedes donar en lo que ustedes donen es deductible de impuestos es decir que a la hora de declaración de impuestos pueden deducir lo que donen disculpen ok ahora sí salud pero pues con que si ni siquiera margarita está aquí salud con café con café padre claro que sí hay que bonita bonita taza padre verdad es de es la taza de gufi yo 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 ok bueno pues bienvenido a su programa nuevamente padre programa a preguntas y respuestas maría quedamos en que a qué domicilio pueden mandar sus donativos si padre mire el domicilio es el peo box 31 93 modesto california 31 993 no 31 9 3 31 9 3 ese es el peo box 31 9 3 a que domicilio a modesto 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 california 95 3 53 muy bien o también pueden llamar a la librería recordemos una cosa aquí un error que se tiene es de que se le llama la biblioteca se le llama librería no la biblioteca es library es la librería es donde se venden libros y se llama bookstore ok en inglés o sea para que no confundan porque muchas veces dice la gente voy a la librería y qué libro vas a comprar no es donde tienen libros ahí para leer es se llama biblioteca ok bueno en el teléfono de la biblioteca o de la librería de la bookstore librería o el teléfono de la cabina donde pueden donar este por tarjeta de crédito qué número es el número de aquí de cabina es dos cero nueve dos veinticinco veintitrés diecisiete y el de la librería del ministerio de unidos por cristo maría donde se venden libros accesorios religiosos es el dos cero nueve cuatro cero ocho ochenta y tres cincuenta y ocho muy bien muchas gracias mi querida maría y ahora sí fíjate que ayer fue mi cumpleaños tuve que poner mi teléfono en modo de no molestar porque cada tres minutos me traba una llamada gente muy linda pero realmente me hubiera pasado todo el día pegado al teléfono y este tuve muchas cosas que hacer este pero recibí cincuenta y ocho llamadas por teléfono el día de ayer más aparte llamadas por whatsapp que todavía no se ha contado y además mensajes por mensaje de texto lo cual les agradezco muchísimo a toda la gente que me saludó que no he tenido tiempo para contestarles así que muchísimas gracias por sus saludos y sus buenos deseos de cumpleaños ahorita estamos en un tiempo muy especial de pandemia aquí en california sobre todo estamos más restringidos el domingo pasado mientras el perdón el día de la inmaculada el día ocho mientras estábamos transmitiendo nos llegó una alarma una alerta general que me imagino que también ustedes recibieron donde nos invita que nos quedemos en casa este lo cual es muy importante esto que hagamos caso miren más que nada es la precaución es ser prudentes la mascarilla eh nos va a evitar muchos problemas no es solamente el proteger a los demás sino también protegerte a ti mantener a susana que es una mantenida esa susana mantener susana distancia es algo muy importante es preventivo miren esta navidad este día de acción de gracias este año nuevo es un año diferente por esta ocasión quedémonos en casa no invitemos a ninguna familia no recibamos visitas porque esas reuniones son más propicias para enfermarnos o para enfermar a los demás hoy tenemos la gracia y la maravilla de este siglo a diferencia de hace algunos años que hoy podemos tener reuniones virtuales como la que estamos teniendo ahorita a través de facebook de youtube de whatsapp de zoom y podemos tener reuniones familiares desde nuestros hogares ya dios mediante el próximo año que haya pasado esta pandemia podremos reunirnos todos nuevamente abrazarnos apapacharnos besarnos este todo sin temor a contagiarnos pero por favor colaboren este año ha sido muy difícil para nosotros les decía que hubo la orden de que no podíamos celebrar misas en en dentro de la iglesia entonces les había dicho bueno pero el salón parroquial viene a ser como si fuera una carpa este es el salón parroquial que tenemos aquí ahorita no está dando mucho el sol está bien ventilado y todo y dijeron nanay tiene que ser este tiene que ser al aire libre pero la gente se me va a enfermar se pronostica que va a haber nieve ahorita todavía quedan algunos parches de nieve por ahí es el viacruz que tengo aquí en mi cerrito este pero nos mandaron de patitas a la calle así que aquí está la forma como tenemos acomodada las sillas este afuera de la parroquia tenemos ahí para tener la misa sin embargo se nos viene una nevada este viernes este y el sábado y domingo va a estar nevando entonces ni modo de tener a la gente afuera con la temperatura tan baja entonces ahora vamos a tener que hacer la transmisión por eh vamos a tener que hacer la transmisión miren mi gatita me encanta presumirles a mi gatita qué hermosa padre verdad que sí sí a ver huilita ahí estás ok se luce porque sabe que está en televisión bueno entonces eh de modo vamos a tener que hacer la celebración a puerta cerrada y transmitirla por este medio de de eh televisión o sea de ya sea en facebook o en youtube entonces me imagino que es lo mismo que está pasando en sus parroquias aunque haya quizá no nieve pero tenemos que hacer caso a las indicaciones que nos da eh el departamento de salud y esto no es otra cosa sino ser preventivos eh entonces por favor colaboren sean flexibles entiendan que nosotros los curas nos encantaría estar reunidos con ustedes pero es un año muy especial por favor téngannos paciencia y por favor no se olviden de colaborar en su parroquia en la misma forma como han disminuido el las misas con gente este también han disminuido las colectas y este año que con la nieve es muy caro no vamos a tener ni siquiera para poder pagar la las apaleadas de nieve y que nos quiten la 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 nieve del estacionamiento así que también este si se acuerdan de ese pobre padrecito que no tiene dinero yo sí pero la parroquia no entonces por favor mándenos también su donativo aquí a la parroquia este pero ya de eso hablaremos la próxima semana porque ahorita están en campaña para esta estación de radio ok que también necesita su colaboración y su ayuda este muy bien mi querida María discúlpame de todo de hablar de esas penalidades de ese ranchero enamorado este pero eh cuéntame eh nos ha llegado alguna pregunta chisme comentario aclaración duda inquietud queja o qué sé yo o algún chiste para levantarnos el ánimo pues sí padre por aquí tenemos algunas preguntitas pero antes que nada yo quiero pues decirle verdad usted nos decía que aquí no el la radio no tenemos patrocinadores pero sí gracias a dios tenemos sacerdotes como usted que nos apoya y que estoy mirando por aquí que le están mandando muchos mensajes de saludos todavía y de felicitaciones de cumpleaños padre de mi parte que se la siga pasando bien no nada más el día de ayer sino siempre el señor le mande su salud y la pregunta que tenemos por aquí pues salud 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 con café en una de las preguntas que tenemos aquí padre dice que qué quiere decir chesma israel el chema bueno se le llama a jose maría ese el chema cómo está chema no es más bien chema el hebreo al igual que el árabe por ejemplo es muy gutural pero es como una instalación como ya ve este en es muy muy eh como un respiro como un rezollo es fíjense algo bonito el nombre de dios eh no lo conocemos pero sabemos que cuando moisés le preguntó al señor y tú quién eres eh él le contestó yo soy quien soy y no me parezco en naiden es decir dios no da su nombre este el otro día recibí la llamada de jehová pero jehová no es dios y jehová es una mala pronunciación de ya ve y el nombre de la palabra ya ve es yo soy el que es y se dice que toda la naturaleza toda la toda la creación respira el nombre de dios y precisamente cuando se oye con aparatos sofisticados de del hospital la respiración o en el cetocoscopio el respirar se oye o sea que estamos respirando el nombre de dios significa el que es no es el nombre es como dios se da a conocer el que es no conocemos su nombre no nos interesa eh la misma forma como a papá le llamamos papá y no le llamamos por tu nombre no eh ya cuando me enojaba con mamá le decía asunción soy tu madre sí pero no te portas como tal asunción bueno pero este eh a papá y a mamá les decimos papá y mamá no nos importa su nombre en la misma forma como le llamamos a dios pues los que somos sus hijos le llamamos padre los que no lo son les llaman jehová o como les dé su gana pero nosotros que somos hijos les decimos padre papá papá nuestro bueno ahora lo encuentras en el capítulo 6 del deuteronomio en los versículos del 4 al 11 dice significa escucha israel el señor tu dios es uno eh todo dice eh amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma dirás estas palabras estando en casa o fuera acostado o levantado la escribirás en los dinteles de tus puertas y se las dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y esto es la ley de dios 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 normalmente ese texto se pone enrollado en un tubito y lo ponen normalmente en los en las puertos en los dinteles de la puerta y cuando salen o cuando entran lo tocan y dicen ese tubito con ese texto de deuteronomio 6411 se llama misusa o sea como señorita estados unidos misusa ok este y es es una tradición y es algo que deben de recordar siempre y se repite como la ley de dios por eso cuando a jesús un doctorado en ley es un doctor de la ley le pregunta a jesús para ponerlo a prueba cuál es el mandamiento principal de la ley de dios dice que lo que dice la ley en el recito escucha o israel señor tu dios es uno ándale ok esto es lo que significa chema no ok muy bien muchas gracias padre pero aquí tenemos un comentario esta persona dice que si no le hace favor de recomendarle un libro de san jose dice que ha escuchado mucho del señor san jose pero que hay algunas cosas que la confunden y ella quiere pues saber un poquito más de del señor san jose fíjate que en realidad no tengo idea que el libro podría servirle para ilustrar sobre san jose este no se me había ocurrido eso pero yo creo que si llama a la librería parroquia a la librería de esta estación de radio del ministerio de unidos por cristo y maría seguramente quien está encargado ahí le debe de recomendar algún libro específicamente sobre san jose recordemos que este año a partir del 8 de diciembre que fue el día de la inmaculada concepción el papa francisco dijo que ante tanta situación tan difícil que está viviendo el mundo ante tanta situación de violencia de enfermedad de pandemia declaraba a san jose como el santo protector de la iglesia y este año desde el 8 de diciembre de ese año hasta el 8 de diciembre del 2021 está declarado el año del señor san jose lo que significa que el señor san jose viene a hacer esa imagen importante una cosa que me ha gustado mucho del papa francisco y que yo siempre peleaba es porque a san jose casi no se le tomaba en cuenta porque maría santísima es nuestra madre que cristo nos regaló como madre nuestra en el momento de la cruz cuando le entrega a maría a juan como su hijo como su madre y a juan lo recibe como su propio hijo de alguna manera nos está entregando a maría como madre nuestra en las revelaciones que se ha manifestado maría se manifiesta como madre nuestra y también como madre del dios creador entonces es algo hermoso quizá porque somos una sociedad machista donde el padre está ausente y la presencia de la madre siempre está constante entonces normalmente hacemos más énfasis en la madre que en el padre sin embargo jose tiene un papel importantísimo es el protector de la familia es el proveedor es el caballero es el gentil es el esposo es el padre ejemplar es el maestro es el que se preocupa realmente por proteger a su familia de esa manera san jose viene a ser el protector de la iglesia universal y es así como el papa francisco lo ha declarado una cosa que me encantó del padre del papa francisco cuando recién entró fue incluir en la oración eucarística a san jose cuando decimos y con santa maría la virgen y con jose su esposo está incluido dentro de la de la oración eucarística y eso me encantó realmente que se le debe el énfasis a san jose porque señor san jose es tan virgen como maría este y es tan padre bueno no tuvo que ver con el la engendrar a jesús pero se portó como padre al aceptar a maría acepta a jesús como su propio hijo y maría lo menciona cuando andan buscando a jose cuando andan buscando a jesús que se les perdió y lo encuentran en el templo con los sacerdotes entonces maría le reclama porque nos has hecho esto tu padre y yo andábamos preocupados buscándote y jesús contesta y para qué me buscaban no saben que tengo que hacer las cosas de mi padre o sea refiriéndose a dios y dice sin embargo dice el evangelista jesús regresó con sus padres a nazaret y soción y se sometió a su a su autoridad es decir que jesús reconoce la autoridad de jose y maría como sus padres aquí en la tierra y acepta esa autoridad y es obediente ante ellos así que un papel importantísimo de señor san jose el otro día estaba platicando con el señor san jose le dije cómo te admiro caray es que lidiar con con jesús es como jonathan kent lidiando con superman este y esbozó una sonrisa bueno esos son los diálogos personales que tengo con con señor san jose pero es una oración muy bonita que mi mamá una calculatoria que mi mamá decía señor san jose tú sabes mis penas regale a jesús que se apiade de ellas así que a nuestro radio escucha que nos hizo la pregunta de qué libro le recomiendo pues realmente no sabría que decirle no se me ocurre he leído muchos libros que mencionan a señor san jose pero sobre todo en los evangelios pero no sé habría que que preguntar y yo creo que los más adecuados son allá en la librería en qué teléfono es en la librería y sirve que de paso donan ahí algo y qué número de la librería dos cero nueve cuatro cero ocho ochenta y tres cincuenta y ocho muchas gracias maría tenemos algún chiste que nos cuenten o algo pues aquí tenemos otra pregunta padre dice tengo tengo un hijo de siete años y su pregunta de él es si los los ángeles de los niños y de las niñas es adulto o es niño también fíjate que nosotros estamos sometidos al tiempo a nuestro crecimiento biológico hasta jesús mismo cuando nació nació como un bebé y al poco tiempo fue creciendo a los doce años se les desapareció a sus papás como buen adolescente estaba ahí en el templo este y jesús siguió creciendo un poco más tarde cuando tenía treinta años empezó su vida pública pero antes estuvo trabajando como carpintero y es decir jesucristo ese bebé recién nacido en el día de la navidad que llegan los pastores llegaron los reyes magos y todo lo demás ese bebé tan tierno se hizo hombre y como hombre nos enseñó un camino de amor y murió en la cruz resucitó y ahora ya no está sometido al tiempo maría santísima fue asunta al cielo fue llevada al cielo en cuerpo y alma y en sus apariciones aparece como una jovencita ya no está sometida al tiempo el tiempo biológico eh miren yo hace cuarenta kilos y varios mechones de años era guapo y miren nada más que feo acabé entonces el tiempo no perdona el tiempo no pasa se queda entonces lo importante es tener una juventud de corazón como juan pablo segundo que lo vimos muy fuerte guapo jovial cuando recién fue nombrado papa y lo vimos envejecer hasta volverse realmente inmóvil propiamente ya no podía ya no podía expresarse ni comunicarse con esa jovialidad que tenía pero él nos dio una lección de cómo envejecer con dignidad siendo joven siempre entonces los espíritus divinos eh no envejecen un espíritu el tu espíritu que te da vida que es un regalo de dios debes de mantenerlo joven y debes de mantenerlo como niño porque si no no entras al reino de los cielos jesús ha dicho el que quiera entrar al reino de los cielos que se haga como los niños es decir inocentes libres de culpa no no significa hay que inocente eres que en otras palabras que menso eres no más bien inocencia significa no ignorancia sino libertad de culpa entonces ser libres de pecado mantenernos con ese espíritu de los niños que siempre tienen voluntad de aprender de corregirse de crecer eso es lo importante mientras tengamos ese espíritu de niño de seguir creciendo y de saber reconocer nuestros errores y de saber mejorar podremos entrar al reino de los cielos y los ángeles que no tienen cuerpo no están sometidos a la edad biológica así que los ángeles tienen miles de años más bien han sido creados por dios este como espíritus puros bellos entonces no hay una edad así que a lo mejor el angelito de la guarda tiene como un millón de años terrestres no sé veto a saber a lo mejor tiene mil años o 500 años veto a saber no se mide la edad en el cielo por los años terrestres o sea no están sometidos al tiempo así que no importa si es adulto es un niño lo importante es que te cuida que te protege que te ilumina y te comunique ese amor de dios por eso se llama ángel que significa mensajero y te comunica que dios te ama y que te protege fíjate qué bonito así que no importa la edad sino que es tu amiguito que te cuida y te protege muchas gracias padre este creo que más claro no se puede yo pienso que en mi opinión verdad no importa depende cómo te sientas tú así debes de de hablar con el ángel de tu guarda de mirarlo a de la misma edad que tú ya para de la misma edad de uno para que te puedas entender con él no bien fíjate que cuando les bendigo un automóvil les digo recuérdate que la bendición dura hasta los 65 millas por hora más rápido que eso el ángel de la guarda se baja desde el automóvil muy bien dicho padre muchísimas gracias pues aquí la señora elia trujillo le manda saludos lupita azul también le manda saludos también jose y gareda él quiere él dice que ojalá y pronto puedan celebrar su cumpleaños en grande le manda saludos lucero parra también le manda saludos rosamaría acosta también le manda saludos maría gaspar lupita otra vez betty mariscal también le manda saludos y pues muchísimas gracias padre por tomar este tiempo para estar con nosotros gracias por su apoyo y pues le pedimos a dios lo siga si siga recuperando aunque yo le vuelvo a decir usted se mira muy bien no parece que esté enfermo enfermo pero de la cabeza no no este bendito sea dios ya me siento muy bien eh sin franca recuperación todavía sigue supurando la herida eh va cerrando pero todavía sigue ya no es el dolor constante como era ni tan fuerte como era ahora nada más de repente siento algunas punzadas este digo ouch pero ya nada más este ya tengo más energía eh bendito sea dios voy en franca recuperación gracias a su apoyo gracias a sus oraciones y gracias también a los médicos que me han atendido también a las enfermeras al a todas las personas que se han preocupado por mí así que les agradezco mucho y pues eh eh como dice el dicho a mal tiempo buena cara y a mal paso darle gerber no digo perdón este eh así que gracias me siento mucho mejor gracias maría ok a propósito de betty si si te sabe la canción de betty no padre de aquí betty de aquí no sé qué ganas con herirme te sabe la canción de la de la vaca tampoco hay dos canciones de la vaca una que es por la lejana montaña vaca valgando un jinete y la otra que es va cayendo una lágrima en tu mejilla esa está más bonita padre bueno oye te sabes cuáles son los cinco animales elásticos cinco animales elásticos sí no pues no la verdad no el olefante la ligartija el ligarto el resorteronte y una vaca echada y por qué la vaca echada porque es una restirada bueno en lugar de cuéntanos eh hay alguna otra pregunta chisme comentario no padre ya no tenemos ya no tenemos preguntas solamente pues muchas gracias nuevamente a su tiempo que dedica para este ministerio de unidos por cristo y maría y pues si dios quiere nos nos escuchamos el día de mañana gracias muy amable y recuerden por favor ahorita este de ayudar a esta estación de radio económicamente no tiene patrocinadores pero cuenta con ustedes mis queridos radioescuchas que pueden ustedes favorecer a que esta estación siga adelante siempre esta estación tiene gastos y pues cuenta con su generosidad les agradezco mucho mañana es día de en que por la noche vamos a tener las mañanitas de nuestra señora de guadalupe a puerta cerrada ahorita estoy esperando algunos voluntarios que van a venir a ayudarme a quitar las sillas del estacionamiento porque según parece va a estar nevando así que pidan a adiós por nosotros tengan paciencia colaboren y por favor sean prudentes porque la el el coronavirus existe y uno nunca sabe cuándo le puede tocar a uno muchas veces las personas son asintomáticas y el virus no se manifiesta sino hasta siete días después pero mientras tanto ya contagiaste a otras personas entonces por favor por prudencia tanto personal como proteger a los demás recuerden usar el tapabocas mantener la sana distancia y traten de evitar salir de casa a menos de que sea realmente necesario ok muchas gracias padre maría muchísimas gracias por tu compañía siempre es una alegría estar contigo y que dios todopoderoso les acompañe les colme de gracia y bendición nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pues dios mediante mañana estaremos otra vez con ustedes muchísimas gracias gracias padre pero tengo una pregunta para usted a ver antes de que se me vaya tengo la curiosidad usted está cinco días aquí de lunes a viernes y siempre que lo escucho que está este a cada una de mis hermanas le dice que ella o sea que ella le da mucho gusto estar con ella con la persona que está pero a todas nos dice lo mismo padre no es cierto como no bueno mira mi hermano Jairo tiene un montón de consentidos y consentidas y a todo mundo le dice que es su consentida y no miente es decir mira yo creo que es muy importante reconocer lo mejor de cada persona y si no vas a decir algo grato mejor no lo digas entonces cada persona tiene algo bueno platicaba con mi obispo y cuando vino a visitarme acerca de que tenía problemas con alguna feligresa este que era muy difícil era mi enemiga acérrima este le digo pero incluso en ella veo cualidades y veo cualidades y veo cosas buenas este y yo la quiero de corazón y rezo por ella si si como rezas le digo mira señor esta persona es muy buena está haciendo un trabajo de voluntariado en favor de la iglesia este viene a misa comulga viste muy bien es muy inteligente yo creo que ella se merece el cielo porque no se lo da ya no es cierto el señor obispo pero no pero incluso en estas personas sí padre en estas personas que no les simpatizo que realmente tienen rencor o que ven todo lo negativo y que no pueden ser mis amigos aunque yo quiero ser sus amigos pero ellos rechazan mi amistad reconozco las cosas positivas en cada persona y yo creo que cada uno de ustedes quienes colaboran en la radio tiene algo positivo que ver y mira Dios te favoreció haciéndote muy bonita pero no depende depende de ti es un regalo que Dios te dio pero depende de ti el mostrar tu mejor sonrisa el tener una actitud bonita el arreglarte el presentarte bellamente para no para mí sino para más bien para el auditorio y para Dios que lo ves en todos nuestros radio escuchas tienes además una simpatía natural y esto es realmente algo valioso de la misma forma cada una de las personas que participan Sofía Sandra Margarita Juanita todas tienen algo por lo cual tenemos que hacer énfasis y reconocer el aspecto bonito de cada uno de ustedes y realmente estoy muy contento con cada uno de ustedes que participa poniendo su mejor atención su mejor sonrisa que se arreglan bonito que se peinan muy bien porque están dando su mejor cara ante los demás John F. Kennedy decía no somos responsables de la cara que tenemos pero sí somos responsables de la cara que ponemos entonces hasta la cara más fea se embellece cuando sonreímos muchas 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 gracias padre eso es lo que quería escuchar porque no tiene o sea no hay preferencia por ninguna no es celo ni es nada pero muchas de las veces he oído algunos comentarios es por eso que le hice esta pregunta verdad de preguntarle o sea usted le dice a toda lo mismo y es que todas cada quien tenemos verdad lo que Dios nos ha regalado mire padre por aquí está una hermana que le quiere hacer una pregunta a ver adelante primeramente lo quiero saludar padre mi nombre es Mari Zavala hola Mari Zavala siempre lo escucho y veo el programa me encanta pero también hablando de todo eso no sé a qué está pasando aquí pero a mí me pasa que por qué como que me dan a mí sí me dan celos padre por qué quiere tanto a Chavita 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 parece por aquí que estoy aquí en el en el radio ah digo ay pero bueno es que está Chavita porque parece como el ángel de la guarda del padre para que se escuche bien y que todo salga bien aquí chavita 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 y digo no yo sí me dan celos padre a ver por qué quiere tanto a Chavita mira quiero mucho a Chavita porque su hijo Fue mi colaborador en el programa que teníamos de buen humor, con mucho amor, hace muchos años, junto con Carlos Vanegas y con otros colaboradores, con Carlos, también Garibay. Empezamos y teníamos una hora de programa en la cual metíamos noticias, chistes, leíamos el evangelio, hacíamos las noticias y demás. Era un cotorreo sabroso el que teníamos en ese ambiente. Entre todos colaborando. Y Chavita era un gran apoyo. El hijo de Chavita, del Chabotota, su hijo, Salvador también, que se llama igual, a quien quiero mucho y le mando saludos, fue un apoyo conmigo. No conocía a Chavita físicamente, al actual Chavita, al Chabota, pero identificaba a su hijo con él. Entonces, mi cariño especial surgió como ese reflejo del cariño que le tengo a su hijo. Y hablan exactamente igual. Entonces, surgió esa confianza, ese cotorreo, porque él era el que estaba conmigo durante todos los días de la semana. Entonces, logramos embonar muy bien, agarrar la onda de cotorrear, de seguir la corriente y demás, cosa que es muy difícil encontrar con otros colaboradores. María, realmente reconozco también eso, que tú me das cuerda y que sigues el cotorreo, que tomas iniciativas y demás. Realmente, cada quien a su manera, pero es más o menos como la versión de Chavita, pero en femenino, en el sentido de que hilas muy bien y que hacemos el cotorreo muy sabroso. Entonces, con Chavita le tengo ese cariño muy especial. También, como dijera mi hermano Jairo, es mi consentido. Ay, padre, pues qué bueno que esté su consentido. Yo ni lo quiero ver, aquí nomás viene a pelear, ¿eh? Bueno. Y luego dice María que viene a traer puras donas y nomás no la pasa por aquí a que la asonamos y se la lleva. Y café, nomás lo promete, pero no lo cumple. Bueno, dejarle las orejas a Chavita de mi parte. Claro que sí, padre. Y María Portillo también, mucho gusto saludarte. María Portillo está ocupada ahorita, padre. Ella está bien trabajadora, está en lonche. En lonche está ahorita ella. Bendito sea el señor. Todo el que trabaja tiene derecho a comer, ¿verdad? Así es. Bueno, pues entonces ella está ocupada. Y el que no quiera trabajar, que no coma. Que no coma, así es. Muchísimas gracias, padre, por su tiempo, por ese empujoncito que nos da a nosotros para seguir adelante. Como le dije hace ocho días, usted es un motor para mí para seguir adelante. Este nos ayuda mucho, nos apoya mucho. Dios lo bendiga. Reciba un fuerte abrazo del Ministerio de Unidos por Cristo y María. Gracias por su tiempo. Gracias, mi querida María. Y ya les di la bendición, pero va de nuevo. Dos por una. El Señor les acompaña y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como decía Schwarzenegger, hasta la vista, baby. Hasta la vista, padre. Dios lo bendice. Chao, gracias. Chao, chao.